En Buenos Aires y en todo el país se realizaron actividades por el Día Internacional de las Mujeres. El noticiero de Faro TV, 24 horas en la calle, estuvo presente el jueves 7 en la vigilia que se hizo en el obelisco y el viernes 8 en la marcha que partió de Congreso y terminó en Plaza de Mayo con la lectura de un documento que firmaron en conjunto diversas organizaciones de mujeres que integran una multisectorial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por los derechos de las mujeres trabajadoras, no al techo a las paritarias, no al impuesto al salario, por un salario acorde a la canasta familiar, basta de precarización laboral, igual salario por igual trabajo, jardines familiares materno-paternales en todos los lugares de trabajo, por el triunfo de la lucha docente contra la criminalización de la protesta social, libertad de los presos y presas políticas y políticos, derogación de la ley antiterrorista y abajo el proyecto X. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, separación de la iglesia del Estado. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!